Ahora pasaría a presentar a lo que es el equipo de la Fundación. Para que vosotros estéis hoy aquí, significa que hay un equipo detrás, que es un equipo relativamente pequeño, pero muy entregado. ¿Vale? Entonces, Ramiro... Hola, yo soy Ramiro y trabajo en la Fundación desde hace 16 años. Ha dicho muchas cosas. Ahora es que como artista audiovisual, artista plástico, colegios, institutos, primaria, formaciones... Muy bien. Continuamos. Yo soy José, principalmente soy asesor pedagógico-artístico de la Fundación, donde está maravilloso el mundo de las programaciones y las evaluaciones, etc. Y aparte soy artista de teatro musical, aparte también que estoy a parte de la página web, pues un poquito para todos, como todos aquí. Buenas, yo soy Jesús, estoy en la formación y llevo la coordinación de programas como el de los humanos que tenemos, en el arte, y luego, pues bueno, también formo parte de lo que es la... de ser responsable de este comentariado, así que, bueno, que también hablaremos sobre el tema. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, yo soy Mariano, el encargado de comunicación que saque los unbos, porque soy un comunicador sin ninguna posibilidad de comunicar. Y nada, soy el encargado de las redes sociales, de la web, y es que estoy para los beneficios que entro hasta que os entendí. Y yo, la verdad es que somos, cupo, todo mujeres, la verdad. Bueno, área de proyectos, proyectos internacionales, eso, está un roto, un desposido, o sea, lo que nos cuida es, ya me conocéis mucho y los que no, pues ya me conocerán, porque siempre hemos jugado un problema y a través del otro problema. Muy bien, sí que es cierto, no me ha fijado, que me voy a dejar a las chicas de... ¿Vale? Entonces, para plantear un tema de... de género queda un poco... Bueno, es un reto, que haremos lo que... se vaya viendo, ¿no? Bien, el encuentro que... que estamos haciendo este predio es un encuentro que se llama General Arte y que jugamos... jugamos con dos conceptos y con lo que es la palabra. Es siempre el arte como motor y con metodología de trabajo. El arte como aquello que es lo contrario de lo muerto, de lo inerte, porque de ahí viene la etimología de la palabra arte. Arte es lo que mueve, lo que comueve, lo que se regenera. Y el tema de generar es... porque queremos generar cosas nuevas, pero lo queremos hacer en esta ocasión desde un enfoque de género. Y tendremos que debatir y tendremos que ir hablando y analizando qué entendemos por todas estas cosas que están en procesos, ¿no? Nosotros en el programa Muse entendemos que desde el año 99 a nivel internacional... perdón, 96 a nivel internacional y desde el año 99 en España se trabajó ya... cuando no había enfoque de género trabajando con la persona y nosotros no hacíamos distinción de si es niño o niña. Lo que trabajábamos era como de forma... como muy globalizada. Uno de los retos que planteaban siempre los artistas y sobre todo los artistas de danza era conseguir que los chicos entendieran que el tema de la danza no era una cosa de chicas y el tema de conseguir todo lo que era un trabajo de coeducación que en cualquier actividad les diera lo mismo si era un chico o una chica a la hora de tocarse, de abrajarse o de ir generando espacios. Yo creo que seguimos en ese camino. Lo importante es que ahora hay muchísima más información, más concienciación, más recursos y es bueno pues experimentar y trabajar todo esto. Los que hayáis vendido el encuentro porque penséis que os vais a llevar muchos materiales y muchas respuestas lamento deciros que no. Lo que pretendemos es que sea un espacio de debate, de encuentro, de aportar entre lo que sois equipos directivos de centros, coordinaciones, coordinadores de programas, personas que estáis en distintas administraciones colaborando, artistas de distintos perfiles y con todo eso que seamos capaces de ir buscando otras miradas en la idea de transformar este mundo global y también ser capaces de transformar y transformarnos nosotros. Esto es al final lo que nosotros entendemos que es como un poquito lo que es la metodología de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, os voy a pedir ahora que os presentéis de una forma rápido cada uno de de vosotros, ¿vale? Y para la presentación os veo casi como muy de muchos colores, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer un pequeño juego que puede durar lo que vosotros y vosotras queráis porque solamente es un punto justo, un punto que ojalá nos hubiera permitido dinamizarlo, ¿vale? Cuando os presentáis pues os presentáis lo que es el nombre y lo que es el centro y si alguna cosa es decir, un mensaje muy cortito pero os tenéis que presentar según la marca que tengáis en la mano, ¿vale? Y si la marca es de color azul os presentáis como un chico, ¿vale? Y si la marca es de color rojo os presentáis como una chica, ¿vale? ¿Os parece bien? Sí. Entonces, si queréis empezamos por esa esa fila empezamos y vamos subiendo un poquito. También voy a ir ubicando quiénes son equipos directivos, quiénes son artistas y lo que nos interesa no es tanto contar cómo es la realidad en esos centros sino equipos directivos, artistas, disciplina y algún elemento que creamos que es interesante para luego hablar y es como que nos vamos a hacer un perfil en Facebook porque lo que vamos es a buscar a generar redes a tejer aquí algo y entonces es en cuatro palabras que quiero transmitir ¿vale? Pues cuando quieras. soy Quinti, soy el director del colegio de la señora de Fátima de Badajoz además del condenador del programa Museo y también soy el maestro de educación física en el colegio. Entonces, a nosotros nos encanta el Museo porque toda la parte artística, toda la parte de arte en nuestro colegio se lleva haciendo muchísimo tiempo y el Museo nos vino a respaldar un poco todas las acciones que nosotros llevábamos. Este año vamos a contar por primera vez con circo y mis clases de educación física se van a coordinar también con circo porque yo también soy muy y vamos a hacer algo así bastante... Estoy muy ilusionada porque y hacer una nueva actividad. Anteriormente habíamos tenido otras actividades pero estamos este año con una renovación de artísticos y estamos muy ilusionados. Vale. ¿Más corto? Sí. Ha sido prendida la intervención como digo con quien para mí si lo puedo decir no se intentase más. Vale. Ella tiene claro su perfil y lo que le ha trabado. ¿Vale? Levántate por favor. Pero vosotros veis en realidad que eso es lo que ella cree. ¿Vale? Lo tiene marcado. Pero en realidad este es su género. ¿Vale? No le vamos a decir porque nadie sabe qué género es el que los demás te ven. ¿Vale? Una cosa es el género que tú te sientes ¿De acuerdo? Y otra cosa es el género que los demás te ven. ¿Vale? Ir tomando esta otra clave y luego iremos descubriendo otras cosas. Hola. Yo soy Agustina que me pongo de tiempo de remuner. Como soy la directora del Colegio San Pedro de Alcántara mi especialidad es PT y las especialidades artísticas que tenemos son danza urbana y artes plásticas. No han podido venir nuestros artistas por diferentes causas pero aquí estamos para representarlos. El Museo para nosotros es una parte más de la programación general anual y forma parte de nuestro proyecto educativo desde hace ¿cuántos años? Ana Belén. A ver, bueno, yo creo que no hay que hablar de años ya tenemos muchas experiencias y estamos además generando etapas hace ya mucho tiempo que formamos parte de esta comunidad y estamos súper contentos y orgullosos de esto. Bueno, tenemos que apreciar mucho más. Hola, yo soy Virginio soy actor y soy profesor de teatro como parte del programa Muse desde enero de este año y nada, soy muy feliz de repetir esta experiencia en Miraflores porque la otra vez disfruté y aprendí mucho y además tengo la suerte de poder impartir después un taller en el que espero que disfrutemos mucho. Hola, soy Alberto artista Muse en Cataluña soy actriz directora de teatro y escritora de literatura infantil y turismo. Muy bien, muy bien. Hola. Bueno. Hola, soy Sonia jefe de estudios de una escuela en el FRA y mi transformación cambio en educación. Yo soy Lidia soy coordinadora pedagógico de la escuela de Barcelona de los Bavis y como palabra clave hablaría de la cohesión social. Yo soy Pablo soy el director del Colegio Santa Gracia de Banajos Capital y tenemos en nuestro centro artes plásticas y la artes novelas. Hola, soy Antonio soy también profesor de artes plásticas también en el colegio de flanudas de flanudas y... yo sé. Yo soy Jesús, directora del CRAE Parragosa de la Serena de nuestro artista plástico que es la actividad que se desarrolla en el centro y bueno, llevamos ya unos cuantos años con él y la verdad que es muy contento. Yo soy Rob, soy estudiante de máster de psicología de la educación en la UAM y bueno, pues no perdonamos, pero... hola, ¿qué tal? Soy César, soy profesor de teatro en Madrid y Juan Luis Vicenta es el centro y llevo un añito y ya está. Hola, soy José, soy actriz y profesora de teatro en mi pueblo, en Tienela, en el pueblo de Extremadura y va a ser mi primer año en Museo, así que bueno, a ver qué tal. Hola, soy Eugenio, vengo de Génova, Italia y trabajo en museo desde muchos años con música y lanza y estoy encantada estar aquí. Encantado. Soy media catalana, por eso estoy aquí con mucho corazón también. Hola, soy Sandra, soy bailarina y artista escénica y destacaría las palabras, bueno, este es el primer encuentro para conocer la fundación y destacaría la palabra para escucho y vínculo. Hoy me encanta el nuestro gusto, mi nombre es Stephanie, soy comunicadora social de profesión y actualmente estoy realizando un máster en educación social. Hola, yo soy Ana, soy coordinadora en el Centro de la Universidad de Madrid, en Parma, y también maestra de educación física y una directora. ¿Y cómo me sube? ¿Tú? 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 Hola, soy Cristino y soy director de la Escuela Joan Maragall de Saladero. Soy director, no soy actor, pero podría ser. Hola, me llamo Morio, soy profesor de secundaria en Toledo, en la Universidad de Saladiana, donde tiene el bachillerato de artístico musical y es un centro que tiene bastantes proyectos, en MUSE, en Erasmus, Orquesta y, bueno, yo para mí es la primera vez que entro aquí en MUSE. Hola, yo soy Lidia y soy profesora de educación musical en Ucra, en el Tierra de Tajo y es la primera vez que he empezado a trabajar como profesora en un colegio de educación primaria y también la primera vez que vengo. Pues nada, Violeta, Ceuta, no. Plágica. Soy Antonio, yo estoy en Santa de la Comunidad de Ceuta y una cuanta gente todavía en MUSE. Buenas, yo soy Juan Pablo, vengo de MUSE del Colegio Salcillo y soy profesor de secundaria de mi familia y experiencia con el MUSE y nada, lo he venido a aprender. Hola, soy Raquel O, dentro del Instituto Valliera de Sal. Soy coordinador de la ESO y también es la primera vez que paso por aquí. soy coordinadora pedagógica y coordinadora MUSE del Instituto Sanador Submínio de Sal y aunque el centro lleva muchos años con MUSE es mi primera vez aquí. Espero que pasen. Hola, soy Evo, maestra de la educación musical de primaria de la escuela de Barcelona en el Centro de Rabat y aunque hace unos años que ellos están participando en el proyecto MUSE para MUSE el primer año con esa emisión y con nada de aprender y nuestro centro está haciendo disco y tenemos muchas ganas de hacer danza también en el disco y yo no, no, no. Gracias. Hola, soy Paulo, soy portugués. Hola, soy Pablo, soy portugués de Lisboa en un proyecto de MUSE en el área de teatro. Y... ¿Qué es eso? Y yo soy Marta, ven con Pablo de Portugal, de Lisboa, soy artista MUSE de danza y viví muchos años también en Galicia, o sea que... Bueno, estoy muy contenta a pesar de que he estudiado muchos años en MUSE, aquí a Miraflores es la primera vez que vengo al encuentro. Así que, muchas gracias. Hola, soy Milagros y soy artista de danzas urbanas y también es la primera vez que estoy aquí, así que tengo muchas ganas de aprender y de disfrutar. Hola, buenos días, yo soy Ana Seña, artista de teatro en Asturias. Hola, buenos días, soy Rodrigo, vengo del Instituto Arevolar en Alovera, Guadalajara, soy artista plástico y profesor de plástico. Hola, yo soy Alma, soy maestro de educación especial en un colegio de Asturias que llevo varios años participando en MUSE, pero es mi primera vez en un encuentro así, así que es por aprender mucho y disfrutar. Yo soy Miguel, soy maestra de un colegio de educación especial de AVIDES, del colegio San Cristóbal y es un centro que lleva poquitos años en el MUSE y yo es la primera vez que vengo. Hola, yo soy María José, vengo del colegio Gonzalo en Cabo, de Tagayuela y muy agradecida por haberme dado esta oportunidad de venir aquí porque ellos llevan varios años y para mí es la primera experiencia. Pues muy agradecida al colegio. Yo soy Miguel Ángel, soy secretario del mismo colegio de María José en Tagayuela en la provincia de Cáceres a venir a aprender y a debatir todo lo que se puede. Hola, yo soy Iztelia, soy artista plástica en la especialidad de dibujo y también estoy depositando para maestro de ser publicario. Y, bueno, es la primera vez que estoy aquí así que también comenzaré la atención. Hola, yo soy Milton, soy artista de la danza y también arte terapeuta y es el primer año que me estoy incorporando en el Museo Calvín y vivo en el Museo Calvín y vivo en el Museo Calvín. Hola, yo soy Noelia, soy maestra de educación física en Ceuta en el Colegio Reina Sofía y coordinadora música. Yo soy Alicia, soy maestra de video en el Colegio de Medina y de cumplir un museo hace unos 11 años siendo tutor de un colegio de difícil desempeño y fue una gran experiencia. Hola, yo soy Rob, soy jefe de estudios y coordinadora del Museo de Santiago Ramón y Calvín de Ceuta. El Museo nos ha ayudado a transformar el centro en lo que es hoy día y en el proyecto educativo nos ha ayudado también a disfrutar de proyectos europeos, las disciplinas que tenemos en el cine y la práctica y, bueno, esperamos que nos tenemos muchas víctimas. Hola, soy Teresa, soy maestra de primaria en el centro de acertar energía y es mi primera vez aquí también. Hola, soy Davina, recuerdo el mismo centro que Teresa que aún se la lleva yo y es la primera vez que participo en este programa aunque el colegio lleva muchos años participando. Hola, soy Susana, soy el jefe de estudios y coordinadora Muse del CEI de Calvalo, un centro que lleva muchos años en este programa y para nosotros el Museo es una de las señas de identidad de nuestro centro, su cole de activa. Hola, yo soy Amanda, soy la directora del Colegio de Públicos en el Espónson para la obra de la Reina, coordinadora Muse y, bueno, me estreno como directora y me estreno como coordinadora Muse. Nuestro cole lleva desde el 2004, somos bastante también pioneros en ello en Castilla-La Mancha pero lo conozco como profesora y ahora pues me toca conocerlo desde el equipo de estudios. Hola, soy Noelio, soy jefe de estudios del Colegio de Salir de Públicos de Calavera de la Reina, también soy maestro de infantil y es mi primera experiencia aquí. Hola, soy Sandra, vengo del Colegio de la Paz de Agacete que es una comunidad de aprendizaje y es mi primera vez aquí en Miraflores. Nuestra disciplina el año pasado fue danza y este año hemos solicitado otra nueva porque llevamos haciendo danza bastante tiempo para ver si los niños también se enganchan con nosotros. Hola, soy Teresito, maestro del Colegio de la Paz como Sandra y este es infantil y igual es una comunidad de aprendizaje y se te va a dar. Hola, soy Nahuel, soy jefe de estudios del pintor Eduardo Morillo en el Colegio de Vivillo. Es una comunidad de aprendizaje y es mi primera vez aquí en Miraflores. Nuestra disciplina el año pasado fue danza y este año hemos solicitado otra nueva porque llevamos haciendo danza bastante tiempo para ver si los niños también se enganchan con nosotros. Hola, soy Teresito, maestro del Colegio de la Paz como Sandra y estoy en infantil y igual es una comunidad de aprendizaje y de trabajar. Hola, soy Nahuel, soy jefe de estudios del pintor Eduardo Morillo en el Colegio de Mirillo y nuestro centro lleva participando desde el tercer curso que participamos. No sé, estamos bien ilusionados y esperamos seguir mucho más en nosotros. Bueno, soy Lidia, soy especialista en la UGA terapeuta y este es el primer año que he podido no sé, como de brillar. Hola, soy Marta, vengo del Colegio Público Conte de Oro de Cuerca y soy la jefa de estudios y coordinadora del proyecto de un ser en su colegio con mucha tradición en el programa y esperamos seguir. Buenas, yo me llamo Irma, vengo de Melilla, soy historiadora y hace muchos años encontré mi pasión, mi vocación en el yoga y en la meditación y hace muchos años también que me dedico a ello y soy artista de yoga en el música. Gracias. Mi nombre es María, soy de aquí en el pueblo de la Sierra y soy músico y doctora de la Formación y actualmente soy becario en el Ministerio de Educación. Soy Juan Carlos, soy consejero técnico en el Ministerio de Educación y vivo con los colegios. Muy bien, bueno, pues hemos hecho como un primer contacto, cada uno se ha expresado de una manera. Ah, perdona, Dalia, que soy Ima. Buenos días a todas y a todos, soy Ima. y no sé cuántos años soy artista en el museo porque tengo la pandemia pero estoy preso con muchas ganas de estar hoy aquí y de compartir con todo el mundo. Muy bien, cuando os habéis presentado os habéis presentado teniendo que reducir al máximo la información. Algunos y que habéis conseguido decir que cada vez docentes y que también tenéis alguna herramienta artística. Cada vez que se inicia un proyecto, cada vez que se inicia un curso tenemos que hacer algo que vosotros y vosotras normalmente hacéis en las aulas pero que a veces no aplicamos en el día a día. Es decir, esas semanas en septiembre y antes de que lleguen los niños muchas profesoras me decían pues yo estoy quitando todo lo que había en el aula que me ha tocado ¿vale? Y redecorando el aula para cuando vengan los niños. Yo creo que eso es algo yo en estos años lo escucho muchas veces. Nosotros desde la metodología decíamos no sería mejor quitar todo y que el espacio estuviera en blanco de forma que vamos alimentándolo y ese tiempo lo empleamos en otros en otros temas. Lo que os planteo es que para abordar el proyecto que queremos trabajar estos días de generarte hay una parte que tenemos que ser capaces de avanzar más de lo que ya somos y tenemos porque sois hombres o mujeres pero también algunos tenéis un papelito amarillo ¿verdad? Bueno, no lo sabéis ¿vale? Pero también tenéis un papelito amarillo que es el rol que te va a poner la sociedad porque esa es la otra la otra que voy a poner intentándonos crear los colores porque vamos a intentar jugar con esta idea de los roles que vamos teniendo es decir una parte es como yo me percibo otra parte es como los demás me perciben y otra parte es el rol social que tengo que tener que la mayoría de los casos es el el azul todo eso está conformando una estructura diferente entonces tenemos que ser capaces de romper los estereotipos y se rompen los estereotipos no por hacerlo sino por interiorizarlo y es lo que se pretende con la metodología de trabajo que queremos ir abordando para para hacerlo ¿no? de forma que cuando algunos nos dicen llevo muchos años en el programa Muse el centro que más tiempo lleva es el el cálvaro en realidad es cierto pero es mentira ¿por qué? porque cada año el cálvaro se reinventa trabaja nuevos objetivos un proyecto de centro lo está trabajando con un bueno ahora tenemos un reto de una nueva educación hemos empezado a trabajar por competencias es decir tenemos que ser capaces de todas esas seguridades nos han conformado lo que es el aprendizaje y a partir de ahí es qué reto podemos ir haciendo o podemos ir trabajando hay centros que plantean que llevan mucho tiempo en el programa y en realidad lo que nosotros le decimos es lleváis mucho tiempo utilizando la metodología pero ahora el reto es abordar el tema de cómo abordamos esta cuestión de género yo creo que las situaciones que hemos estado viviendo estos pasadas semanas sobre cómo adolescentes en medios de comunicación yo como mujer me sentía como apreduzada les da igual cómo les llame sus compañeros porque era una una broma por el mayorista de Madrid yo creo que nos invitan a reflexionar qué está ocurriendo para que nos estemos dando importancia y sobre todo que ese es el reto que queremos plantear en la metodología de trabajo una cosa es lo que se dice otra es lo que se hace y otra es lo que se interioriza entonces ver cómo conseguimos interiorizar esas cosas porque a veces porque a veces el aprendizaje sí tengo claro que hay que hacer esto pero luego el proceso es como muy diferente de trabajo y las realidades son muy distintas yo os diría ahora que nos quedan cinco minutitos hasta que hagamos la operación formal del encuentro que aquellos que os sintáis muy femeninos o femeninas que os pusierais que se sientan que son muy masculinos es decir en lo que entendemos ese rol cultural conceptual que hemos heredado ¿vale? estamos hablando de eso los que se sientan muy masculinos en esos errores desfavrecidos que se levanten no, no, no os sentáis claro, claro bien, ahora los que se consideren que no están dispuestos a estar en ninguno de estos errores y ahora nos sentamos otra vez y nos ponemos en pie a aquellos que consideramos que hay que eliminar el tema del género y lo que somos somos personas vale ahora estamos todos como muy contentos como muy insatisfeitos pero esto también es un rol cultural que les ha vencido digo que en esto es de lo que estamos hablando de yo me he levantado cuando han dicho el rol masculino porque una persona que dirige una entidad que suena mayor de seis hermanos siempre que van marcando es que hay que ver porque son los roles que yo tenía que tener porque era lo que hacían los hombres pero los goles entonces en estas reflexiones en estas identidades lo que tenemos que ver es como rompemos o creamos estos estereotipos y al final encontramos donde nos juntamos a gusto cada uno de nosotros que ni siquiera a lo mejor es ser ser persona o no vale nos juntamos ahora es aquí las personas que se sientan yo les he intentado utilizar el concepto de personas por no andar de chicos o chicas o tal aquí las personas que os sintáis artistas yo conozco por ejemplo a María Jesús pepa de estudios de Vic Álvaro y es muy artista porque es cuadrados horarios cuadrados horarios para que no se moleste ningún compañero creo que es complicado igual lo afectaría a otros equipos de centros y con esto lo que planteo es el concepto de arte que utilizamos en la metodología que queremos aplicar arte es lo contrario de lo inerte de lo que está muerto luego si somos capaces en nuestra actividad de generar cosas nuevas y estamos vivos estamos transformando y es ese concepto en el que parte la metodología de de trabajo ¿vale? bien ahora esto es para entrar en canal porque a vos no sé qué tenía a aquellos que sientan que son docentes y educadores muy bien los artistas también están educando el objetivo de la fundación sería desaparecer porque el sistema educativo hubiera interiorizado que tan importante es que uno vaya a la escuela a aprender determinados contenidos como determinados experimentos y que como el mismo ejemplo es importante saber si los cursos del cuerpo humano yo me los aprendí todos y además tienen una cierta motivación por ello y los olvidé y eso se puede hacer también en una sesión de danza de otra manera por lo tanto lo que estamos hablando y es ese hilo conductor que queremos trabajar también es de miradas que transforman ver qué vamos generando y partir que si queremos que el mundo sea diferente y las cosas sean diferentes tenemos que desde el principio cuestionar y hacer cosas distintas y que posiblemente todos esos aprendizajes que tenemos que son necesarios tenemos que ser capaces también de cuestionarlos y de irlos plantear maestros somos todos en danza por ejemplo los que seáis de danza os saludar porque os vayáis viendo que la danza sí que está sí que está catalogando claramente que es el maestro de danza también en los toros digo que también es maestro digo cosas tan diferentes que pueden tener connotaciones distintas porque algunas profesiones o algunas identidades o algunas vocaciones han logrado identificar como maestro aquel que domina algo mientras que en otros sitios no estamos dando el valor a lo que es la función docente o de educador y el concepto es si esto lo queremos transformar lo tenemos que hacer entre todos y todas cada una aportando lo que planteaba Yehudi en su en su filosofía de de trabajo es que el espacio de aprendizaje tiene que ser lo más diverso posible esto es algo que yo creo que os ponéis en cara como usted el espacio de aprendizaje tiene que ser lo más diverso posible ¿vale? algunos creen que la diversidad he comentado he comentado las dificultades que los centros que son complejos hay muchas dificultades y son problemáticos yo creo que el problema no era la diversidad que había en el que cultural económica el problema era que no hubiera recursos para abordarlo con lo cual estamos trasladando a otro otro tema con lo cual en esa diversidad cuando en un aula trabajan personas que vienen de concepciones y planteamientos diferentes vitales eso es muy enriquecedor para el alumnado que es capaz de ver un docente que tiene una forma de trabajar con un artista que tiene otra porque aunque la mayoría de los de los docentes yo creo que también son grandes artistas el artista tiene algo diferente también porque tiene una visión de la vida y a lo que se quiere dedicar y a lo que quiere trabajar y el docente también tiene otra forma y otra vocación de trabajo y eso ese complemento es lo que en realidad nosotros decimos que es el programa museo cuando trabajamos en pedagogías distintas formaciones distintas herramientas distintas y los somos capaces de unirlo y esto no es fácil por eso el reto es debatir generar y seremos diversos cuando hablamos del proyecto a nivel internacional estamos trabajando en 11 países en Europa y en Grecia se va a sumar esta semana ha habido un encuentro de camino enrejecedor lo que planteamos también es que el programa museo la metodología en Portugal o la metodología museo en Italia también es diferente pero la esencia y la reflexión es el trabajo conjunto y eso es en lo que se puede ir trabajando y abordando el programa se pretende que se desarrolle en estos momentos en 11 comunidades autónomas muy diferentes que están recogidas con también con sensibilidades distintas hacia todos estos temas que estamos hablando de valores de género incluso al concepto de violencia a todos los niveles pero también estamos partiendo de cómo se plantea en el medio de la educación y el reto de implementarlo con una nueva ley de educación que nosotros entendemos que está muy en sintonía con lo que pueden ser los principios de la metodología de trabajo bueno el compañero quería antes hablar ahora yo he terminado que quiere ser masculino o ser femenino que quiere sentirse masculino o ser femenino ahí está pues eso es algo que cada uno yo por ejemplo si por mi fuera pero no puedo yo lo yo los jerseys que son de chicas de ciertas franquitas de ropa yo si fuera de mi corte me compraba porque me gustaban mucho y no me los puedo comprar porque son no son para mi cuerpo a mi me da igual que pongan el tío tía si yo llevo un jefe de bonito a mi me da igual masculino femenino lo de la falda no me da por ahí pero si me da por poner falda yo te pego en el colegio se ponen falda claro por eso es ese reto y los hombres en las fiestas hay que recordar los guerreros si uno se piensa en las en las en Roma en la en el ejército romano y cuando otras familias digo que que entonces estaba no tenía el concepto de falda a unido a una connotación digo que todo esto lo que habla es de estas reflexiones ante estos temas el reto es cómo cambiamos esa mirada y por ejemplo en este tema que es yo soy capaz de ir a un centro comercial y decir oye esa talla ¿por qué no hago esa gente talladita porque a mí me gusta o para mi estructura o cuando se empezó por ejemplo a hacer cosas de deporte de multidiesgo de aventura de frío y tal esas cositas yo siempre tenía un problema es que los trajes que había de su martirismo de neopreno tenía la estructura masculina entonces ¿qué significa? que como tú no tienes esos hombros te entraba por aquí todo el agua como tú decías bueno de ¿cómo somos capaces de de actuar de cambiar y de plantear esos estereotipos ¿no? para irlo haciendo yo creo que esos son los retos que tenéis ¿alguna cosa más que queréis aportar ahora? pues yo creo que sería muy bonito que se integrara que en realidad dentro de cada uno y de cada uno de nosotros están estas dos energías está esta energía femenina como más creativa y luego tenemos la energía masculina que sería un poco más de acción o sea que ya para mí la decisión no tiene mucho sentido estaría genial que ya desde pequeños pues sintiéramos que esas dos energías están en nuestro interior y que no fuera como tanto un catálogo de estereotipos externos sino que fuera un poco más hacia adentro y sentirlas y unas veces soy más de esta energía yang digamos o una más femenina las cositas así para ir poniendo en común unas ideas a mí te ha gustado lo que has dicho cuando nos hemos levantado y cuando esto soy femenina soy una mujer considero una mujer y luego cuando dijiste lo de masculina y una cosa una reflexión interesante porque decía nosotros cuando llegamos a ser la directora de nuestro colegio y tal yo conocía que siempre era como te veía como la parte más masculina que tú eres muy fuerte y tú y tal me daba mucha raíz que lo que hiciste en eso eres como de hombre una mujer fuerte pero no porque tengo que ser un hombre porque te daba la característica de que eso son los hombres entonces un poco yo creo que nos hemos dimos todas esas actividades pero todavía sigue un poco existiendo ese rol pero no es fuerte pues es una partida o no es una mujer 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 Gracias.